¡Gracias! 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 con la pegada ahí, ahí, ahí ahí, pegada ahí ahí oh man, where did you get the power in? come here come on bye yeah wow squatting is for the birds come here oh 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 o come on, Jameka he's hard-headed he's a bobble head come on Jay come on Jay come on Jay come on Jay you sure? hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!